Generalmente, cuando pensamos en evolución y en selección natural, pensamos en selección de genes. Genes que otorgan características favorables o desfavorables en el entorno en el que nos encontramos. Sin embargo, no todo lo que somos está codificado en nuestros genes. Somos mucho más que eso. Así que yo soy yo en mis circunstancias. Un ejemplo es la cultura. La cultura, podemos definir como el conjunto de tradiciones y conocimientos que definen a una comunidad, es algo que, en cierto modo, le damos, pero no está codificado en nuestros genes. Es algo que podemos desarrollar durante nuestra vida, podemos aprender y podemos transmitir nuestra cultura y nuestros conocimientos a otros individuos. No solo a nuestros descendientes, sino también a otros adultos o jóvenes que estén en contacto con nosotros. Este conjunto de conocimientos y tradiciones puede estar sujeto a presiones evolutivas, ya que puede otorgar ventajas o desventajas a la hora de enfrentarnos a los retos de nuestro entorno. La cultura no es algo único de los seres humanos, aunque seamos un ejemplo importantísimo en este aspecto de la evolución cultural, sino que también los animales tienen su propia cultura y esta puede transmitirla y puede estar sujeta a la evolución cultural. Hoy hablaremos de ello con bata y bata. Vale, es cierto que la especie humana es la que ha tenido la evolución cultural más brutal de toda la historia, ya que si estamos aquí ahora, en una casa con electricidad, viendo un vídeo en internet desde un ordenador, es gracias a la evolución cultural. Genéticamente no hemos cambiado tanto desde que nos originamos como especie hace unos 300 mil millones de años. Sin embargo, desde entonces hemos inventado o descubierto la agricultura, la ganadería, el fuego, la escritura, las matemáticas, los partidos políticos, internet, los memes de gatitos, cualquier cosa. Cosas que hemos aprendido, que si un cromañón naciera ahora mismo, probablemente sería perfectamente capaz de aprender a hacer y utilizar. Entonces vemos como la clave de nuestro éxito, de lo que nos ha permitido conquistar el punto realmente, para bien y para mal, no es algo que esté en nuestros genes, en gran parte es algo que hemos desarrollado mediante evolución cultural. Bueno, realmente aunque no estén codificadas genéticamente, tiene una base genética, porque si aprendimos a utilizar herramientas es porque la fisiología y la fisionomía de nuestra mano nos permitía hacerlo. Y si aprendimos a emplear conceptos complejos o desarrollar estrategias, es porque nuestro cerebro era capaz de hacer eso. El efecto también ocurre al contrario, es posible que el desarrollo cultural pueda tener un efecto en la genética, en nuestros genes, ya que supone un diferente modo en el que actuamos en nuestro entorno, y entonces características que antes no eran favorables o eran indiferentes, puede ser que las hayan favorecidas o perjudicadas. Un ejemplo, por ejemplo, realmente el uso de herramientas. Una vez que una especie comienza a usar una herramienta, pues es probable que modificaciones en la fisiología de la mano, o del pico, o de lo que sea, que faciliten el uso de esta herramienta, se vean favorecidas y por tanto seleccionadas en el proceso de selección natural. Otro ejemplo más concreto, la tolerancia a la leche. La leche es un recurso que los animales realmente no tienen más allá, los mamíferos, no tienen más allá de su etapa como bebés. Sin embargo, con el desarrollo de la ganadería, hace unos 10.000 años, los seres humanos obtuvimos, como adultos, acceso a este recurso. Entonces, a partir de entonces, una mutación que permitía que se siguiera produciendo lactasa durante la etapa adulta, ya no solo como bebés, ahora una mutación que antes hubiera sido indiferente o incluso perjudicial, porque no teníamos leche, daba igual. Pero, ahora aquellas personas que tuvieran esta mutación, que producían lactasa, podían disfrutar de este nuevo recurso, de la leche. Entonces, esta mutación se vio favorecida, se vio seleccionada favorablemente y se fue extendiendo a lo largo de la población humana. Vale, ya hemos hablado bastante de los humanos, somos el ejemplo extremo de evolución cultural, pero no somos el único. Los animales también son capaces de aprender de sus congéneres y esto permite que haya transmisión cultural y puede haber también evolución cultural. El uso de herramientas en primates es un ejemplo claro. Las crías aprenden a usar herramientas de sus padres y del resto de adultos del grupo. Y cuando un adulto o alguien, alguno, comienza a asar una herramienta nueva o un comportamiento nuevo, como por ejemplo, lavar patatas en el río, el resto de mismos del grupo, al final, si este comportamiento ven que beneficioso, lo acaban adquiriendo y entonces este pasa a ser parte del bagaje cultural del grupo. Vale, los primates son primos hermanos nuestros, vamos a alejarnos un poquito más. Ballenas jorobadas. El método de caza clásico en las ballenas jorobadas es rodear un banco de peces y van soltando burbujas, entonces los peces se quedan enjaulados en esta barrera de burbujas y luego del lado abajo suben y se los coben. Luego, en 1980, se observó por primera vez un comportamiento, una variante de este método de caza, que consistía en que este individuo golpeaba con la areta caudal, golpeaba la superficie del agua, unas cuantas veces, y luego ya procedía a realizar el método tradicional de la caza con burbujas. Realmente no se sabe para qué sirve, eso de golpear el agua con la cola, pero lo que sí que se vio fue que este comportamiento se fue extendiendo. Entonces otros miembros del grupo lo fueron adquiriendo y luego al final incluso de otras poblaciones, por migraciones o lo que fuera, intervaron en cuanto a de mayor y adquirieron este comportamiento. Entonces un comportamiento que se vio por primera vez en 1980 ahora está relativamente extendido. Este sería un ejemplo de aprendizaje social, por observación, y si realmente se está suponiendo un beneficio, hace que cacen más o lo que sea, pues este comportamiento se ve extendido, se ve favorecido y pues evolutivamente se perpetuará en el baraje cultural de la pez. Otro ejemplo muy gracioso y un clásico en el tema de la evolución cultural son los páridos naciones de leche. Los páridos son un grupo de pajarillos que incluyen al carbonero y al herrerillo. Lo que se vio fue, por primera vez en 1921, como uno de estos pájaros abría una botella de leche que había dejado el lechero en la puerta, abrían la botella de leche y bebían la nata de la superficie. Entonces científicos británicos fueron observando como este comportamiento, igual que con el del problema de las ballenas, se fue extendiendo a lo largo de toda la Gran Bretaña. Entonces posiblemente se originó de forma individual en varias zonas, pero se veía como, por observación, otros pájaros aprendían que esa era una fuente de alimento, aprendían a abrir la botella y entonces al final estaba Inglaterra llena de pajarillos ladrones que se bebían la leche. La transmisión cultural no se limita solo a aprender formas de alimentarse o nuevas fuentes de alimento. También la cultura tiene mucho que decir sobre qué nos da miedo y qué nos gusta. Muchos miedos tienen un componente innato, pero también hay muchos experimentos que demuestran que existe transmisión de miedos en primates y en aves. Un ejemplo es este experimento en el que se cogió un estornino y se le condicionó para que sintiera miedo de una botella de plástico así extraña. Entonces, cuando este individuo condicionado se introdujo en una población, con individuos estándar, digamos, cuando ponen la botella, ese pájaro se iba corriendo y el resto de pájaros lo seguían. Y al final se transmitió el miedo a esa botella. Entonces, incluso cuando retiraban al individuo condicionado, los pájaros, si aparecía la botella, huían. Entonces, en este caso es una botella, no le va a hacer nada, pero este es un ejemplo de que si, por ejemplo, un depredador nuevo llega a un área, pues las especies que allí viven tienen la capacidad de aprender a detectar este depredador como un peligro. Por tanto, algo bastante importante y que se transmitiría de generación a generación si en vez de una botella se tratara de un gato. Igual que ocurre con los miedos, algo parecido ocurre con la selección de pareja. Lo que no nos gusta es algo que cambia, es algo que, en cierto modo, aprendemos también. Los gustos pueden ser adquiridos y se han visto como, sobre todo, las hembras de ciertas... Bueno, los gustos pueden ser adquiridos y se han visto como las hembras de ciertas especies, sobre todo aquellas que son primerizas, prefieren copular con machos a los que han visto copular previamente con otras hembras. Ahí piensan, a este le gusta a ella, pues a mí también. Sorpresa. Un experimento muy gracioso de esto es el que voy a contaros con moscas. ¡Moscas! Entonces, se metió a moscas vírgenes en unas cajitas de cristal, desde las que observaban como una mosca, otra mosca adulta, copulada preferentemente con una mosca teñida de rosa o de verde. Entonces, si la mosca número 0, digamos, copulada con una mosca rosa, la mosca virgen número 1, como ya he visto, que copulada con la mosca rosa, cuando ayer le daban a elegir, también prefería a las rosas. Y una mosca virgen número 2, que estuviera observando la mosca virgen número 1, copulada con la rosa, también prefería a la rosa. En plan, por estadística, no es que 100% esto, pero era una cadena que se transmitía significativamente hasta 8 pasos. Y si la mosca número 0 elegía a la verde, la mosca virgen número 1 elegía a la verde, la virgen número 2 también probablemente elegía a la verde, y así. O sea, que no es que a él le guste el rosaje. La elección de pareja es un aspecto evolutivamente muy importante. Por ejemplo, en aves parece ser que ha jugado un papel clave en la aparición de muchas especies. Por lo que las implicaciones de este ejemplo, en casos reales, son enormes. ¿Hasta qué punto las preferencias son innatas o son adquiridas por ver el comportamiento de los padres o de otros adultos del grupo? ¿Hasta qué punto la selección sexual ha dependido de aspectos culturales? Este es un tema muy interesante, con un montón de historias y de las que se podría hablar durante mucho más tiempo. Podéis comentar lo que queráis. Y si os ha gustado, dale a like. Y nos vemos en otro vídeo.